Y con ustedes la categoría RS2N Aquí la dupla Ali Jr. con Mark Varteaga en la máquina 115 A toda velocidad salen de Lokpaya para dirigirse a Tequina en estos primeros 6 kilómetros Conectándose estas localidades a través de unos caminos serpenteantes Aquí la salida de Dieter Reyes con Julio Reynaga en esta oportunidad Otro de los binomios de la categoría RS2N en el Mitsubishi Evo 6 A toda velocidad salieron de Lokpaya Y ya nos vamos a la llegada de la etapa 1 Hernando El tercer binomio que participó en la RS2N Martín Cosme junto a Josué Cosme registró en total en la primera etapa 12 minutos 53 segundos 9 décimas Ali Jr. por su parte fue el más veloz de la etapa 1 10 minutos 3 segundos Y Dieter Reyes con un acumulado de 10 minutos 42 segundos en la segunda plaza Recordamos que la primera etapa tuvo dos tramos especiales Y la segunda, la única prueba especial en la que clausuraba la jornada Aquí pasaba Ali Jr. en el ascenso para confirmar ya la victoria en la categoría Muy buen ritmo el de Ali Jr. Y aquí en la llegada a Lokpaya Ahí el derrape, el espectáculo también para todos los espectadores Ahí está Ali Jr. junto a Marco Arteaga Ganadores absolutos de la carrera registraron un gran tiempo 8 minutos 6 segundos en el bucle de Lokpaya Y aquí está la máquina de Dieter Reyes y Julio Reinaga El Mitsubishi Lancer Evo 5 de color rojo En el último tramo 8 minutos 31 segundos una décima Quedándose con el segundo mejor tiempo de toda la carrera Muy buena presentación Edith Reyes Ahí está en esta oportunidad Corrieron con el Evo 5 como les señalamos previamente Buscando confirmar el podio Martín Cosme Mamani junto a su hijo Josué Cosme En el Subaru 194 Ahí están arribando a la línea de meta Habían logrado superar ese inconveniente del encendido Que les hizo perder algo de tiempo en la primera prueba especial Y aquí el podio de la categoría Tercer lugar como lo mencionamos Martín Cosme En la RC2N con 31 minutos 41 segundos Segundo puesto para Dieter Reyes con Julio Reinaga 25 minutos 1 segundo Y vencedor Ali Jr. junto a Marco Arteaga 23 minutos 26 segundos Y en paso el de Alicito Jr. Que logra otra victoria más Estrenando el título nacional en la categoría RC2N Y Fernandito querido Hemos disfrutado una competencia excelente Una competencia hermosa Una competencia bien organizada Pero por sobre todo una competencia Donde nos han recibido con los brazos abiertos Con mucho amor Con mucho cariño Con mucha humildad Y eso es indescriptible Eso es invaluable en una competencia Nos sentimos dichosos Felices de poder estar nuevamente Compitiendo a nivel departamental Lo hicimos en Tambillo Lo hacemos ahora en Los Paya Y esperemos que el próximo año O el próximo tiempo Siga siendo así Compitamos máximo Cada dos veces al mes Si se puede Una vez cada tres semanas Eso es lo ideal Para mantener un ritmo de competencia Para mantener los autos también activos Nosotros los pilotos activos Creo que es muy importante Gracias Fabián, Hernando Gracias por estar presentes acá Bueno sí La verdad es que hemos hecho una linda carrera Su intención obviamente es sumar puntos Pero también dar un lindo espectáculo a la gente Y creo que ha sido así Hemos disfrutado de una linda jornada Con tramos muy bonitos Trazados muy bien hechos Como siempre la organización de Dieter Impecable Así que bueno Para nosotros es un gusto Un placer venir a correr A lugares donde la población Nos recibe con tanto cariño Y con tanto amor Y para nosotros Eso realmente es muy lindo Segundo lugar Dieter Reyes Y Julio Reinaga En la categoría RC2N Aquí sus impresiones Con un buen marco de público Seguro Hemos tenido la participación De la policía caminera El bombero del alto Y sobre todo Pues los pilotos Que se han dado al máximo El día de hoy No hemos tenido absolutamente Ninguna baja Hemos terminado todos Y todos hemos sido premiados Hemos podido disfrutar El apoyo de todas las autoridades De todas las comunidades También hemos podido compartir Los exquisitos platos Que han podido preparar En la comunidad La última etapa Ha sido más divertida Ya con un poco más De confianza Después de las dos primeras Después de los dos primeros tramos Pero esta tercera Ya con más confianza Y bueno Hemos disfrutado También con Dieter Esta competencia Que bueno Es la última Pero sin embargo Eso es lo importante Disfrutar Vivirla Esta experiencia Y bueno Esperemos de que Al año Ya se Ya nubren pronto Y estar nuevamente Por el camino Y cerró el podio Martín Cosme Mamani Aquí sus impresiones Después de la carrera Siempre agradecido Con nuestro creador Para empezar Y también por darme Esta oportunidad De nuevamente Estar por este sector De nuestro departamento De La Paz Por el lago Titicaca Y bueno Feliz Contento por haber Culminado esta competencia Y casi casi Si no Al empezar Se nos ha apagado La máquina Y pues hemos perdido Valiosos minutos Hemos tratado de recuperar Pero estamos aquí Felices Al terminar esta competencia Felices Felices